Es complejo el cambio que estamos abordando porque tecnológicamente todavía no está suficientemente. Lo que dedica la Junta de Castilla y León al transporte interurbano son 50 millones de euros. Lo que dedicamos más o menos en Vizcaya a Vizcaybus, por ronda, supera un poquitín los 90 millones de euros. Es claro, lo que decía Alfonso, con esas diferencias abrumadoras es considerable el esfuerzo que se tiene que hacer. Bueno, me están señalando ya que tenemos que ir terminando, pero me ha pedido... Sí, yo únicamente, por centrar el tiro y responder a la pregunta de Javier, Vizcay tiene en la cabeza dos líneas muy importantes. Una es autonomía, que son los requerimientos que nos están dando, y dos es el vehículo autónomo. A ver, al final el vehículo autónomo tiene cinco niveles. El nivel cero sería un vehículo como los de hace 10 años. El nivel uno tendría avisadores al conductor, pero que no intervienen en la conducción. El nivel dos, esos avisadores intervendrían en la conducción. El nivel tres sería un vehículo autónomo, pero con el conductor todavía. Y el nivel cuatro y cinco es algo que todavía es una nebulosa porque la tecnología no está desarrollada. Y efectivamente, como decía antes Alfonso, el 5G todavía no lo tenemos integrado. Por lo tanto, todos los vehículos y todos los agentes que tenemos en el medio, es difícil que se comuniquen entre ellos en esa red neuronal para que, si pasa uno de ellos, tenga que parar y tenga que acelerar cuando ya no esté. Entonces, todavía ahí tenemos ese pequeño reto. Pero vamos, tengo que decir que hace tres semanas presentamos el primer vehículo autónomo en Málaga. Es decir, no es una realidad. Sí que también tengo que puntualizar que a nivel tres, es decir, un vehículo autónomo en un circuito cerrado con conductor, pero que durante este año ya presentaremos el nivel cuatro, que ya será en un entorno abierto, con circulación. Málaga tendremos al conductor, porque hasta que no llegue esa tecnología 5G no podremos dar el salto al vehículo 100% autónomo. ¿Si quieres un minuto, David, por terminar? Nada, muy rápido, tiene que ver con tres cosas. Primero, Nissan ya ha hecho pruebas de coche autónomo al 100%, es decir, el nivel 5. En ciudades tan poco transitadas como Tokio y como Londres, la tecnología está disponible. Nuevamente tenemos el problema de la normativa, que va un poquito por detrás. Pero la tecnología, tanto nosotros como el resto de marcas, la tienen ya fregonada. En segundo lugar, en cuanto al precio que se ha comentado, Alfonso hablaba, lógicamente, de vehículo autobús, porque aquí en Gabusa están ofreciendo un lift desde 25.000 euros, o sea que el precio es bastante asociable. Y como último comentario, Alfonso también me ha tocado la vena sensible en el mundo del taxi. Yo hablaba con un taxista que tiene un lift y él me decía, Mira, David, yo me ahorro cerca de 4.500 euros por año, respecto al coche de combustión que tenía antes. Y dice, pero eso es no lo más importante. Lo más importante es que, primero, yo ahorro estrés porque no tengo ningún ruido. Y lo más importante de todo, ahí es donde voy a la vena sensible, es que he reducido mi jornada y ahora me da tiempo a llevar a mis hijos al coche. Bueno, yo creo que son motivos suficientes para pensar en un cambio. Muy bien, pues, oye, muchísimas gracias. Y no simplemente por terminar ya, Alfonso, necesitamos retos, tanto desde la parte de las administraciones públicas como desde la industria, para que un centro tecnológico como Tecnaria u otros que hay en Euskadi podamos llevar, desarrollar, testear en, digamos, en iniciativas tales como la que nos ha presentado Daniel y en otras muchas. Dar muchas gracias por estar aquí, por dar vuestra opinión. Y nada, pues hasta la próxima. Aplausos